Bueno, y el tiempo como cada viernes, con más detalle, con nuestro hombre del tiempo, José Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Buenos días, Jorge. Sigo el lado. Sigue este lado. Sí, esta semanita la verdad es que ha sido de temperaturas importantes, ¿eh? Pero bueno, más o menos lo normal, ¿no? En esta época del año. Sí, es verdad. Estamos en enero, estamos en invierno y bueno, es lo normal. Pasar un poquito de frío, semana que hemos seguido con ese anticiclón aquí instaurado y que la única novedad ha sido el paso de un frente debilitado durante el jueves y la madrugada de hoy, donde ha aparecido de nuevo, por fin, la nieve en Valdezcaray. Precipitaciones débiles, precipitaciones escasas para lo que nos gustaría, pero bueno, por lo menos un cambio de este tiempo de sol permanente que llevamos ya hace unas semanas. ¿Hasta dónde hemos bajado de nuestros metros? Pues las temperaturas, ahora escribía un Twitter, Lorenzo, desde la estación de Valdezcaray, que en la zona alta estaba en torno a los 10 grados bajo cero, que no está nada mal. Así que me imagino que en zonas del valle, pues en torno a los 4 grados bajo cero habrán estado. Fíjate, ahora hablábamos de cómo compatibilizar los consejos de ventilación a los que obliga la COVID con estas temperaturas en el ámbito laboral, en los domicilios, en el ámbito escolar. Pues está complicado, hay que esperar al mediodía, que las temperaturas son más agradables o las ventanas de cara al sur, y si no, pues no queda otra, no rendijitas, lo que llaman la ventilación cruzada, que es abrir muy poquito muchas zonas y que parece que con eso es suficiente y esperar a que llegue la primavera. Bueno, estamos a viernes y siempre nos interesamos con especial detalle por lo que va a ocurrir durante el fin de semana, que te encuentras en tu bola de cristal meteorológica. Pues nada, que lo tengo muy fácil, porque además es que llevamos con esta situación hace ya mucho tiempo, en capas altas una dorsal anticiclónica que parece eterna, altas presiones en superficie, bloquean la llegada de esos frentes y borrascas atlánticas, y este tiempo que tenemos es el que vamos a tener, cielos despejados, cielos azules, estabilidad, inversión térmica en el valle, típico de nuestra zona, el aire frío se deposita en el fondo de los valles, lo cual puede originar alguna niebla matinal de las que levantan pronto, no tiene nada que ver con esas nieblas persistentes que tuvimos en Navidad, y eso sí, con temperaturas muy frías, sobre todo por la mañana, hay avisos amarillos en la ibérica por temperaturas que pueden bajar de los 6 grados bajo cero, y en zonas del valle también habrá heladas, con unas temperaturas un poquito más agradables al mediodía, y poquito más. ¿Y la semana que viene se mantiene más o menos estabilidad este fin de semana? La semana que viene se mantiene el ambiente estable, el ambiente anticiclónico, y lo único que te voy a comentar, es por variar un poco, porque ya del anticiclón, y como no vemos nieve, ni no vemos lluvia ni nada, es la curiosidad que tuvimos, que hemos tenido y que estamos teniendo a lo largo de la semana, y es acerca de esa explosión del volcán submarino en la isla de Tonga, a 17.543 kilómetros de La Rioja, y que debido a las ondas de choque, a las ondas de gravedad que se transmiten a través de la atmósfera, esas ondas han sido registradas por los barómetros de La Rioja, evidentemente se han notado en todo el planeta, pero en los gráficos de presión es curioso ver cómo se siguen marcando esas ondas de presión de un volcán submarino, de la explosión de un volcán submarino, que está a 17.000 kilómetros, una curiosidad, pues para variar un poco de este anticiclón que tenemos eterno. Cuando has empezado, pues se ve que ibas a decir que había crecido el euro, ¿verdad? No, pero fíjate que incluso vamos más allá, porque sí que se ha notado en el Mediterráneo, con las famosas risagas, que son aumentos del nivel del mar, por causas meteorológicas, pues estas ondas de presión han hecho que se hayan producido pequeños aumentos del nivel del mar en la zona del Mediterráneo, es que es muy curioso ver cómo lo interrelacionada que está la atmósfera en todo el planeta. También he visto imágenes en algún punto del planeta de unos vientos espectaculares, la verdad es que está revuelto todo, ¿eh? Está revuelto, está revuelto. Bueno, pues el viernes que viene nos acompañas otra vez para contarnos el pronóstico y analizar lo que ha pasado durante la semana, ¿vale, José? Muy bien, pues hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, un abrazo.